Buenas tardes amigos, buenas noches, buenos días, un saludito especial, ahora nos encontramos nuevamente en el canal Patián del Pulgarcito, en esta oportunidad pues bueno, nos encontramos con los buenos amigos de Cuerdas Salvadoreñas y bueno, vamos a tratar de presentarlo a los amigos que forman parte de este bonito grupo y que en esta noche nos van a deleitar con una bonita interpretación dedicada a los padres ya que en este mes pues este es dedicado aquí en nuestro país el día del padre, así que vamos a comenzar por nuestro querido amigo Elmer, así que un saludo para toda la audiencia del canal Patián del Pulgarcito, buenas noches amigos del canal musical, verdad, Patián del Pulgarcito y así también amigos y subcriptores del canal Cuerdas Salvadoreñas, es un honor para nosotros esta noche, como grupo y equipo estamos trabajando pues en esta canción tan linda que es para nuestro padre, un saludo muy especial a todos los padres de nuestro país y del mundo, verdad, aquellos que se esfuerzan día a día pues para llevar ese sustento a sus hogares, un saludo a todos. Excelente, también tenemos aquí a otro de los vocalistas que es este don Saturnino, así que un saludo a un Saturnino a todos los suscriptores del canal Patián del Pulgarcito y por supuesto cuerdas salvadoreñas. Muy buenas noches, tengan todos a los espectores de Patián del Pulgarcito, pues esta noche queremos entonarle una muy buena canción que es dedicada a los padres, pues saben que estamos en el mes de ellos y en este momento vamos a entonárselas. Excelente, también tenemos al requintista Julio. Saluditos. Julio Pérez que es forma parte de los líderes de este grupo de Cuerdas Salvadoreñas, así que bueno aquí vamos a escuchar unas palabras de parte de él. Saluditos ahí a todos los seguidores y amigos de Patián del Pulgarcito de parte de Cuerdas Salvadoreñas, estamos nuevamente aquí con Joalf, así que compartan el video amigos, comenten ahí y háganos saber ahí que si les quieren otro video para volver a convocar a nuestro amigo Joalf, verdad, para que les comparta algo de nosotros. Excelente, así que amigos por favor suscríbanse, suscríbanse, dejen su like y bueno aquí tenemos también a Don David, verdad, uno de los grandes guitarristas. Buenas noches a los que nos ven por el canal Patián del Pulgarcito, un saludo para todos los padres que nos están viendo y también a los que nos ven, felicidades en este mes. Gracias. Excelente, también por supuesto tenemos a al que maneja las maracas, verdad, a Renato, así que saludo Renato, es unas palabras tuyas para los amigos de Patián del Pulgarcito y Cuerdas Salvadoreñas. Sí, ok, buenas noches, estamos acá nuevamente en un ensayo, es un placerazo inmenso, puedes saludar a todos los suscriptores de Patián del Pulgarcito, estamos acá siempre haciendo nuevos arreglos para las canciones, esta vez para los padres, así que vamos a entonar esta, a ver cómo nos sale, dedicada para los suscriptores de Patián del Pulgarcito, así que ya vamos a escuchar como se escucha. Excelente, 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 bueno, ahí estamos amigos, aquí está un buen ambiente aquí con los amigos de Cuerdas Salvadoreñas, espero que por favor les, me dejen ahí su comentario, me regalen su like y por supuesto, verdad, si nos, si les parece, pues deje ahí su comentario y podemos estar nuevamente con los amigos de Cuerdas Salvadoreñas. Espero que les guste esta bonita interpretación, así que vamos a escucharla en la voz de nuestros queridos amigos de Cuerdas Salvadoreñas. Solo dejé yo a mi padre. Un día por sorpresa me dije a mi padre que había decidido que acá hacia el norte estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar. Con mucha tristeza me dijo mi padre que tú no te vayas, no me dejes solo, yo ya estoy cansado, tal vez cuando vuelvo, debajo de tierra me vas a encontrar. Justo. Y yo ya estoy cansado, ya estoy cansado, tal vez cuando vuelvo, debajo de tierra me vas a encontrar. Solo dejé yo a mi padre, solo sabrando la tierra. Cuentan que voy a llorar Allá junto a su parcera Dicen que iban rezando Para que a mi bien me fueran Y le pedí a los cielos Para que yo pronto volviera Se fueron los años y poco escribía Ya pasó el tiempo y yo me fui olvidando De pronto llegó una noticia Que mi vieje silla estaba agonizado Ahora que regreso mi padre está muerto Como me lo dijo está bajo tierra Y a mi me destroza el remordimiento Ya me lo he dejado Solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que no hayan llorado Allá junto a su parcera Dicen que iban rezando Para que a mi bien me fueran Y le pedí a los cielos Mable yo Pronto olvidar Bueno, gracias amigos de Cuerda Salvadoreña Por favor dejen su like Compartan y hagan viral ese video Gracias, se les quiere y de gratis